Saludos a toda la comunidad santuareña, nos encontramos realizando el plan de desarrollo turístico del municipio, en el cual contempla una fase de diagnóstico que es visitar los establecimientos, hoteles, restaurantes, cafés especiales y todo el tema de saber cómo estamos en todo el tema de vías, educación, con el fin de planificar el turismo para el municipio. Resalto mucho la importancia de este espacio, dado que habemos muchos actores en el municipio, pero trabajamos de forma, digamos, un poco independiente. La idea es ir articulando cada uno de los procesos, teniendo en cuenta que cada emprendimiento es muy valioso y genera un valor agregado a la prestación del servicio turístico en el municipio. Vemos con gran potencial el municipio, el tema de atractivos culturales, el tema de atractivos naturales, entonces queremos resaltar la gran participación de toda la comunidad. Desde la administración municipal estamos enfocados en potenciar un turismo sostenible y sobre todo que sea por la comunidad. Entonces estamos haciendo estos espacios, hoy estamos realizando un taller donde la comunidad está participando para calificar los atractivos turísticos. Después de esto se van a realizar unos videos de promoción para que las personas que no conocen Santuario se puedan animar a visitar este municipio, que esperamos que sea un turismo sostenible y para toda la comunidad. Así que los esperamos acá en el municipio de Santuario para que vengan y conozcan su riqueza cultural natural para propios y visitantes.